Este es un presupuesto pensado por y para las personas, para los ciudadanos de Boadilla del Monte. Por eso le hemos dado tanta importancia al gasto social, que se ve incrementado un 4,45% con respecto al presupuesto del año 2017, contando con una partida de más de 6 millones y medio de euros. Una de nuestras prioridades en el ámbito social es el apoyo a nuestras familias ofreciendo recursos para ayudarles a conseguir la conciliación laboral y familiar, para lo cual se mantiene la dotación de las ayudas por nacimiento y manutención de niños menores de 3 años, que en 2018 ascienden a 600.000. Y se sigue aplicando la máxima bonificación en el IBI a familias numerosas y monoparentales. En materia de educación, hemos aumentado la dotación de las subvenciones a las asociaciones de madres y padres en un 130%, pasando de 65.000 euros a 150.000 euros en el 2018. También sube en un 8,7% la partida de atención sanitaria y socialización de la infancia en los colegios del municipio. Y se mantienen sin cambios las becas para adquisición de libros y material escolar con una partida de 550.000 euros. Otro apartado importante de los presupuestos es el destinado a nuestros vecinos más vecerales. Este año hemos aumentado un 11,7% las partidas que el Ayuntamiento destina de forma directa a la organización de actividades para ellos y se mantienen sin cambios las subvenciones a las personas mayores con una dotación de 130.000 euros. Boadilla del Monte es un municipio privilegiado, pero también solidario, que se vuelca a apoyar a los vecinos que más lo necesitan. Por ello, aumenta un 76% la partida destinada al centro de atención a la familia, pasando de 91.000 a 160.000 euros para poder dar una mejor respuesta a las necesidades de las familias. Se incrementa un 2% la dotación del centro de atención temprana y post temprana hasta llegar a los 160.000 euros para ofrecer un mejor servicio a los niños y jóvenes con necesidades especiales del municipio y también a sus familias. Y se mantiene la dotación de 40.000 euros para el denominado Cheque Mamá, que se creó en 2017 para apoyar a mujeres embarazadas en dificultades. Asimismo, como en años anteriores, hemos previsto partidas destinadas al Banco de Alimentos Municipal, a las ayudas de emergencia social para el pago de alquileres, cuotas de escuelas infantiles y un larguísimo etcétera, y programas de prevención de la violencia de género para apoyar a las mujeres víctimas de esta lacra y también a sus familias. El gasto en personal aumenta en el ejercicio 2018 un 3,46%. El importe de este capítulo se va a destinar a la creación de 13 nuevos puestos de trabajo, entre ellos de 9 policías, y la mejora y la consolidación de otros ya existentes para mejorar el funcionamiento interno y dar una mejor respuesta y servicio a los vecinos. Vosotros, vecinos, sois el pilar fundamental de nuestra acción de gobierno. Por eso hemos querido dotar este presupuesto de suficientes recursos como para poder mejorar la calidad de vida de todos vosotros.